La 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 la... ¡Hala! ¡Huevos de Yoshi y Marcianito! ¡Hala! ¡Están súper hermosos! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Quiero unos! ¡Cómpramelo! Ok, a ver, mira, estos están hermosos, pero olvidé mi billetera, así que préstame dinero. ¡No tengo! ¿Cómo que no? ¡Presta pa' acá! ¡No! ¡Mis ahorros! ¡Me llevo todos! ¡Tome! Gracias. ¿Qué les parece si en Pascua escondemos todos los huevos? ¡Oye, sí! Y el que se los encuentre, podrá ganar algunas sorpresas que esconderé dentro de ellos. En los de Yoshi habrá mejores premios. ¡Oye! Bueno, en los míos habrá premios muy especiales. Y no los vayan a quebrar, están muy bonitos. ¡Nos vemos hasta entonces! ¡Fin!